Decía que vamos a tener contacto con las elecciones municipales en otros departamentos de nuestro país. Pero ahora, hablemos de los que le adelantábamos hoy temprano. Porque el gobierno incluyó la ley de presupuesto, un artículo que pasa de la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca, a la Dirección de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Es el nuevo mercado modelo. Esto generó un importante debate en el Parlamento. A su vez, el Director General de la Granja, Nicolás Chiesa, renunció a su cargo como apoderado de una empresa del rubro, luego que trascendiera que había firmado en un acuerdo para instalarse justamente en esta unidad, lo que fue denunciado por el Frente Amplio como conjunción de interés público y privado. Y el propio Presidente, Luis Lacalle Pou, dijo que era una situación lamentable y que no se podía estar de los dos lados del mostrador. Vamos a hablar con el Ministro de Ganadería, Cultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Buen día. Un gusto estaros acompañando. Bien. Arranquemos por esta unidad agroalimentaria que tanto debate ha creado. Estamos hablando del artículo 274, que cambia la integración del grupo que lidera el proyecto. Además, el siguiente artículo prevé un aumento también para el sueldo del Presidente de la unidad. ¿Por qué hacerlo, este cambio? ¿Y cuáles son los debates en realidad que tiene con la Intendencia? La inclusión de este artículo refleja un pedido que tuvimos reiteradamente de parte de los productores y era más que nada para someterlo a la consideración del Parlamento tal cual está ahora. Entendíamos que era necesario que esta discusión se diera, porque si no estaríamos hasta incurriendo en una omisión con conocimiento de las cosas que podían pasar y que están pasando. ¿Son todos los productores los que lo pedían? La inmensa mayoría. De hecho, ante una carta que surgió de la unidad alimentaria que se hizo pública, nosotros convocamos a las gremiales, 12 de ellas que representan aproximadamente el 90% de los productores, se hicieron presentes y no solo rechazaron esa carta porque había algunos logos que estaban incluidos en la misma sin autorización y confirmar el apoyo, lo que habíamos hecho hasta ahora en nombre de ellos. La Intendencia no aparece en nada en el organirama. No, no. Una cosa es el planteo, el cual se somete a consideración parlamentaria que considerará los cambios que deba incluirles en ese sentido. Pero de hecho, en el directorio hay un puesto que lo designa el Congreso de Intendentes que será quien determine si es la Intendencia de Montevideo u otro. Pero esto no quiere decir que no puedan sucederse cambios en la consideración del Parlamento. Y si me permite, yo quiero destacar, y lo he dicho siempre, esta obra es una obra magnífica pensando en Uruguay de mañana y es toda debido a lograr, al pensar y al accionar de la Intendencia de Montevideo. En eso nosotros lo aplaudimos, felicitamos a todos los que lo han llevado a cabo, pero también el desafío no es menor para hacerla trabajar de aquí en más. Y gran parte del costo que va a tener va a ser de los usuarios. Y de los usuarios van a ser en su mayoría productores. Ese es el otro aspecto que hace a los productores preocuparse por ese tema. Y el otro aspecto que también hace necesario el involucramiento del Ministerio de Ganadería es el alcance nacional que tiene este mercado. Este mercado es un mercado muy grande por el cual pasan 60-80% de las hortalizas y de las frutas que consumimos todos los uruguayos. Igual llama la atención que, como usted acaba de decir, esto es una obra que hay que reconocerle el mérito a la Intendencia de Montevideo, que la gente de la Intendencia se enterara a través del presupuesto, que no se hablara antes, no parece lo más adecuado. No, estoy de acuerdo. Los tiempos fueron los que nos dejaron como única opción antes, porque es inminente la inauguración, y nosotros, lejos de haber querido tener esta polémica, haya tomado el matiz que tomó, queríamos que lo que viene para adelante tenga que estar a la altura de lo que se hizo, y no es menor. Y en eso considero que deben haber más participantes, y entre ellos el Ministerio. ¿No había error entonces no haber involucrado a la Intendencia? ¿Cómo, perdón? ¿Fue un error? ¿Considera que fue un error no haber... Consultado, hablado, lo hubiéramos deseado. Sí, sí, lo hubiéramos deseado. Sí se lo dije al Intendente cuando tuve la oportunidad posterior. No hay una contradicción entre decir que la obra hasta aquí fue buena, fue desarrollada por la Intendencia, y ahora lo que pase para adelante tiene que estar a la altura de lo que venía siendo la Intendencia, y justamente sacarlo de la órbita de la Intendencia y pasarlo a la órbita del Ministerio. De ninguna manera, de ninguna manera es al revés. Es sumar, es querer sumar para que lo que se haga esté acorde a lo que se hizo, porque ustedes con el devenir del tiempo se van a ir dando cuenta de lo que significa esta obra y lo que significa el desafío para hacerla realidad, porque hoy está todo financiado y hay que pagarlo. Entonces el desafío no es menor. Y les digo de corazón, es un desafío que sabemos, somos bien conscientes de dónde nos metemos y no es fácil. Y por eso es que estamos para colaborar y para ayudar, no para excluir a nadie. Porque usted decía el desafío y la inversión y hay que pagarlo, y eso fue de la Intendencia. Ahora, la deuda, ¿quién la asume? No. La deuda, hay una serie de instrumentos que financian esta obra, entre los cuales, sin descartar algún otro, pero los principales se basan en un endeudamiento con el Banco República por parte de la Unidad Alimentaria, de la cual obviamente considera los terrenos, calculo yo como parte de la garantía. Hay un fideicomiso, de la cual la Intendencia sí pone su sucibe, o sea, el dinero que cobra por las patentes como garantía de ese fideicomiso, y hay 15 millones de dólares que el Ministerio de Ganadería pone en este emprendimiento. ¿Y cuánto puso la Intendencia? Realmente, como carecemos del balance del 2019 a esta altura, no te lo puedo afirmar con propiedad. La oposición señala que fueron 90 millones de dólares. Bueno, los convido a investigarlo. ¿Usted dice que no es así? Yo acabo de decir básicamente cómo son los instrumentos que se han utilizado para el financiamiento, donde obviamente el usuario de la obra va a ser quien va a terminar pagando, que básicamente son productores, consumidores. Bueno, sobre ese sentido, usted señala que la mudanza es inminente, y la Cámara Frutícula, cuando nos vino a visitar acá al programa, dijo que estas transiciones, por lo general, en los ejemplos que hay a nivel internacional, a los productores les toman por lo menos 5 años de acomodarse, que no puede ser como de golpe, y que solo del total de los trabajadores, de los empresarios, de los emprendedores que trabajan en la unidad, solo el 20% podría estar preparada económicamente para asumir, digamos, la mudanza y los gastos de logística que eso implica, pero que el otro 80% no podría, digamos, por las características de su negocio. ¿Cómo piensan desde el Ministerio encarar a este porcentaje, que es bastante alto, y cuál es el plan de mudanza con estas perspectivas? Es parte de las razones por las cuales nosotros elevamos esta propuesta al Parlamento, en la ley de presupuesto, y es parte por lo cual dije que no somos ajenos a los desafíos de que esta obra significa. ¿Y cuáles son los proyectos? Y trabajar juntos, trabajar juntos e involucrar a todos, porque necesitamos la participación de todos. Los operarios del mercado... ¿Hay algún apoyo económico? ¿Está previsto alguna de esas características? Es decir, nosotros estamos sumando para trabajar en conjunto. Hasta ahora los desafíos estaban solos. Los que quienes los iban a encarar estaban... Claro, pero ¿cómo se va a involucrar el Ministerio, concretamente? Lo que está previsto en la ley es hasta ahora lo que está decidido. Pero indudablemente va a ser con la participación de los usuarios de la unidad alimentaria. ¿Están dispuestos a negociar un cambio en la propuesta? Es decir, si me disculpan, negociar es feo. ¿Por qué no? ¿Negociar es parte de todo? No, porque nosotros no... Cuando no se negocia pasan cosas como esta, que la mayoría se ve sorprendido por un artículo que aparece en el presupuesto. Cuando no se habla, cuando no hay diálogo, suceden estas cosas. No, porque nosotros no nos consideramos en términos de negociar. Bueno, pero es el trabajo de la gente, es un negocio. Nosotros nos consideramos servidores públicos. Y por lo tanto estamos para servir lo que el Parlamento decide. Pero negociar, yo se lo digo en el sentido... Ahora podría ir a consultar al diccionario cuál es la definición, pero en el sentido de intercambiar y llegar a una transacción, no comercial, no económica, sino un acuerdo. Yo el negocio lo asocio a algo... No, al diálogo sí. Y es más, entiendo que el diálogo hoy lo tiene el Parlamento. O sea, nosotros estamos dispuestos a acatar lo que el Parlamento decida en todos sus términos. Ahora, ustedes entienden que había una discriminación a propósito impulsada desde la Intendencia hacia los productores que ustedes le quieren generar. Porque el Ministerio de Ganadería en realidad estaba representado o estaba representado en el mercado modelo, también está previsto en la nueva UAM. O sea, no era que no existiera un canal, un lugar desde el cual discutir las posibilidades que iban a tener los productores en el nuevo modelo. Entonces, ¿por qué se entiende que esto de incluir a todos implica justamente excluir en gran medida a quienes hasta ahora había sido el principal promotor del emprendimiento? No hablaste largo. Y lo primero dijiste que si pensamos que se excluyen a alguien, jamás pensamos que haya habido una mala intención de excluir a nadie. Pero en el gobierno que ha tenido hasta ahora, la gobernanza que ha tenido ahora, tiene dos ámbitos, una mesa ejecutiva y el consejo directivo. Hemos participado más bien del consejo directivo, no de la mesa ejecutiva, que ha sido prácticamente de la Intendencia. Y entienden que allí no han estado abiertos a recibir los planteos de los productores ni del Ministerio a través del consejo. No, no decimos eso. Lo que decimos es que hay que sumarle más transparencia, más descentralización, sobre todo por el carácter que tiene esta obra. ¿Y la Intendencia no está preparada para afrontar el carácter de esta obra? No, no digo eso. No, le pregunto. No puedo omitir juicios de esa naturaleza. Al revés, lo que estamos haciendo es colaborando porque sabemos que el desafío es importante y hay intereses generales. Le leo la segunda definición de la RAE de negociar porque usted lo va a tener que hacer, me parece, siendo ministro. Sí, viene ahí. Sí, probablemente. Tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. Bueno, entonces tengo que negociar. Tiene que negociar. Lo voy a aplicar dentro, entonces, el negociar. La primera es solo la de... Te lo agradezco. Hablábamos del espíritu. El espíritu es no querer hacernos dueño de algo que no es nuestro, sino más bien somos servidores públicos y estamos para servir al país. Está bien. ¿Qué dice a propósito de uno de los planteos que se han hecho desde la UAM o desde los actuales directores de la UAM Saavedra de la inconstitucionalidad del artículo planteado en el presupuesto por impedirle a la Intendencia tener a su cargo una actividad que sería de gobierno departamental y cómo sería el abasto o el mercado de frutas y verduras? Lo dejo bajo la responsabilidad de Saavedra. Nosotros no hemos asesorado. Hay constitucionalistas que se han expresado de otra forma. No, no. Tienen, ahí está. Se han asesorado, tienen otra visión de ese punto. Si no, no lo haríamos. Bien. El otro punto que planteaba Saavedra es que entienden que la idea del Ministerio de quedarse con la UAM, según lo plantea él, es dársela a privados para que lo gestionen. ¿Hay algo de eso en la idea del Ministerio? De ninguna manera. Eso también corre por criterio de Saavedra. Bien. El cambio de tema y hablemos sobre la renuncia al ámbito privado de Nicolás Quíez, al nuevo director de la granja del Ministerio de Ganadería. En su momento, cuando fue consultado la calle POU sobre esta firma que él está como administrador de una empresa privada, teniendo su cargo público, la calle POU dijo que era lamentable y que no se podía estar de los lados del mostrador. El Frente Amplio lo que pedía era que renunciara a su cargo a la actividad pública y, sin embargo, lo hizo la actividad privada. Salió a respaldarlo de primera usted. ¿Por qué? Porque contábamos con información que nos... De todas maneras, ratificamos el hecho. O sea, conocíamos un poco cómo él había actuado. Él actuó como apoderado de una persona que no vive en el país, un peruano, que no es el dueño de la migranja de hace muchos años. Un peruano que tiene 91 años, que no está en el país y no puede concurrir al país. Y que fue intimado por la propia UAM para que resolviera qué iba a hacer con un espacio que tiene en el mercado modelo y debería decidirse si iba a ir a la Unidad Alimentaria de Montevideo y le pidió a Chiesa, que es apoderado, que es conocido, que no tiene... No había otro apoderado para hacer... No había otro. Y él no tiene ninguna vinculación del punto de vista empresarial con esta persona. Sabía... Esa era la relación que nosotros sabíamos y lo que había pasado. Porque si no, lo perdían. Ese espacio se perdía. Para clarificarlo, Chiesa estaba como de los tres lados del mostrador, si vale la expresión, ¿no? Porque estuvo como apoderado de migranja, porque es funcionario o director del Ministerio de Ganadería y porque representa el Ministerio de Ganadería en el Consejo Asesor del Mercado Modelo, ¿verdad? Sí, es así. O sea, estaba involucrado por todos lados. A ver, para nosotros lo que dice el presidente es un mandato. O sea, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Eso es un mandato, que teníamos que corroborar que eso no se cumpliera en este hecho. Y lo primero que analizamos es lo que acabo de decir. Interpretamos como agrónomos y como ministros de que no estaba pasando eso. Entonces solicitamos asesoramiento a la asesoría letrada de la dirección de la granja, quien nos hizo un informe al respecto donde decía que no se incurría ningún tipo de delito, donde no estaban mezclados los intereses públicos. Y si no se incurre, ¿está demostrado eso por qué renuncia? Porque él se ofreció y yo lo acepté para sumarle transparencia al hecho. Comparte, como fue dicho desde Ciudadanos, que en realidad se va por quiesa por el rol que ha tenido a denunciar lo que ocurrió en la gestión anterior por el fondo de la granja. En realidad esa denuncia la encara el exministro, ¿no? Sí, quizá tuvo un papel importante divulgando qué era lo que había ocurrido en ese momento y señalando las irregularidades que entendía que había habido. Es la persona que está llevando a cabo la auditoría en la granja. Sí, sí, lo hablamos con Chesa hace una semana que estuvo por acá. Bueno, entonces obviamente debe haber más de uno molesto. Pero bueno, también se puede pensar que en realidad sí queda muy delgada la línea entre lo público y lo privado. Claro, es ser y parecer, ¿no? No es solo ser, sino... Vuelvo a lo mismo, tenemos... Si hubiera quedado duda a nuestro entender esto, hubiéramos tomado otras medidas. Pero en base a la información que él mismo nos presentó, documentó y al asesoramiento de la parte letrada de la dirección de la granja estaba claro y para nosotros es un caso cerrado. Desde la oposición... Y así lo hablamos con el presidente, entendíamos que acá no se incluía el mandato que él nos dio. Desde la oposición lo que decían era que, bueno, que si quedaba esa falta de transparencia debería haber renunciado a la pública y no a la privada. Bueno, respeto a lo que opinan. En el apoyo que fue muy rápido de Ciudadanos, ha logrado por Chiesa, ¿participó Talvi? ¿Sabes qué no te sé decir? Yo integro el equipo técnico más que nada de Ciudadanos y la parte política, nos movemos juntos, obviamente, pero no sé si en esa decisión intervino Ernesto. No sabría decir. Lo pregunto también como un síntoma o una manera de averiguar si Talvi está participando en el día a día de Ciudadanos o si está en una especie de stand-by. No, él dijo que se iba a tomar una licencia. Entonces no sabemos si volvió con esto. Creo que todavía está... Pero no te sé decir si o no, lamentablemente. Lo devuelvo mínimamente al asunto de la UAM por una duda que me quedó pendiente, algún comentario en realidad. Esta aparición del artículo de la UAM sin previa discusión, que usted dijo que de hecho no era deseable, era un tema de tiempos, no es el único antecedente que hay de un artículo que aparece a último momento sin previa discusión. Pasó con la LUC con los artículos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde incluso los que han estado trabajando en los temas ambientalistas vinculados al gobierno, no sabían o al principio no sabían cómo había aparecido ese artículo, que no había estado dentro de las reacciones previas que había tenido el proyecto de la LUC. ¿Esos artículos de SNAP también corrieron por parte del Ministerio de Ganadería? ¿Fue quien promovió que se incluyeran allí? No. No tiene nada que ver el Ministerio. Ahora, de todas maneras, lo que tú dices, esto es un sometimiento a la consideración parlamentaria, ¿no? Sí, está claro. No es de... Sí, sí, después se discute, así como pasó con los artículos del SNAP, quedaron afuera, ¿no? Esto es una propuesta, no es una decisión, no es nada, no es un mandato, es una propuesta que de alguna manera es el deber que nosotros tenemos de los cargos que ocupamos, elaborar propuestas y ponerlas a consideración del Parlamento, quien es, en definitiva, quien va a tener la última palabra. ¿Cómo está viendo el transcurso del Expo Prado? Y es una Expo Prado muy especial, que aprovecho la oportunidad para felicitar una vez más el coraje, el valor que ha tenido la Asociación Rural de encarar este desafío. Según la información que nosotros manejamos, debe ser la única exposición de esta naturaleza que se ha efectuado en la oportunidad del año. Fue muy criticada por eso, precisamente. En el mundo. Y, obviamente, el riesgo está, como en todas las actividades, cuando la economía se va abriendo, pero se ha hecho con suma responsabilidad. Yo doy fe que hace más de dos o tres meses que se está trabajando en este sentido, y se lo hace para lo que ha sido en el sector agropecuario una premisa, que es mantener la actividad económica. Hay mucha gente que está involucrada hoy en el Prado que hace más de dos o tres años que están trabajando con las miras de llegar a esta fecha. Por eso es muy importante que la misma se realice y que se realice en un marco acorde a lo que el Uruguay ha sido en la lucha con la pandemia. Si llegamos a tener éxito en esto y todos podemos festejar, nuevamente Uruguay ha demostrado que en las difíciles es donde mejor se comporta. El desafío había que encararlo y lo hemos encarado entre todos y estamos muy firmes apoyando a la asociación rural para que todo suceda de acuerdo a lo planeado. Y lo planeado es lo que hemos hecho todos los uruguayos hasta ahora, basarnos en la responsabilidad personal de cada uno, de todos nosotros. Por eso exhortamos a los uruguayos a seguir manteniendo esa conducta, a disfrutar del Prado como se ha disfrutado siempre, pero cuidándose y cuidando a los demás. ¿Va a viajar a China con el presidente? Está previsto desde que asumí un viaje a China porque hay un listado grande, hay 28 productos o 28 tratamientos que hay para tratar en China con nuestras contrapartes allá y bueno, está todo sujeto a lo que la pandemia nos permita. ¿No se manejan fechas por ahora? Las fechas que yo manejé eran en septiembre, pero hasta ahora no lo tenemos nada confirmado, seguimos trabajando muy de cerca con nuestro embajador en China, seguimos preparando todo como para que si a último momento se da, podamos proceder. Pero estuvo desechado también, ¿no? Entre presidentes, entre la calle y Xi Jinping, ¿cómo para...? Estuvo, se va avanzando. Hay una fecha muy importante en China en noviembre que realmente lo esperan al presidente y se preveía que el ministro de Agricultura con el canciller fueran antes a manera de preparación de la visita del presidente. ¿Qué es lo que pasa en noviembre? No sé, hay un evento chino importante entre China y Uruguay en el cual está previsto. ¿Pero qué es lo importante para el agro uruguayo que le podemos sacar a China? Que le podemos sacar. Ahora vamos a tener que consultar de vuelta el diccionario. Ahí me parece que lo perdemos. Hay que verlo, pierdo. No, entre otras cosas tenemos previsto la apertura del mercado avícola para la importación de nuestras carnes aviares. Que ya tenemos todos los pasos dados y en la cultura china es muy común que las contrapartes se vean personalmente para tomar las decisiones. Entonces nosotros pensamos que es el encuentro de los dos ministros de Agricultura se cerrará y podría abrir a un mercado que viene pidiendo cancha como es la producción avícola en el Uruguay. Entre otros. Es un mercado que hoy está cerrado. En China no... Bueno, se han dado todos los pasos que hay que dar para abrirlo. Solo resta la decisión. Bien. ¿Y algún otro? Y hay varios. Hay varios. Yo digo, hay 28. No lo voy a aburrir, pero hay hasta de soja para consumo humano, hay de sorgo, hay de mondongo. Hay varios productos que... Bueno, el mismo vino tiene consideraciones. ¿Cuál es el más particular? ¿El que usted considere más particular? ¿O el que podría llamar más la atención? El mondongo para China ya me llamó la atención, digamos. No, o sea... Bueno, había un planteo capincho que lo sacamos. Pero eso me llamaba la atención. Pero hay de caballos deportivos, hay 28 productos. ¿Querían comprar carpinchos? No, hay todo un sistema, claro, de exportar, probablemente. Pero ese quedó afuera. Pero me preguntó el más particular y ese me llamó la atención especialmente. Y caballos también. Caballos de las dos formas. Para comer y para usar, digamos. No, me quedé pensando, claro, la partura del menú chino, ¿no? Lo que estamos hablando de COVID. La sopita de murciélago, Marroni. La sopita de murciélago. Bueno, uno puede tener ahí. Perdón, nos agrega a la producción que en noviembre lo que se hace es la feria China-LAC, cumbre empresarial, que es muy importante. Ahí está. Se hace 2007. Bueno. No la recordaba, pero sabía que había un evento muy importante. Nico, ¿y vas a decir algo? No, en general, cuando se habla de comercio exterior, se pone el énfasis en los grandes tratados, ¿no? O el TLC con China, el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Sin embargo, hay toda una serie de pasos previos o de acuerdos más pequeños, pero que de repente pueden ser mucho más fructíferos para Uruguay en el corto plazo, ¿no? Sí, bueno, eso es más bien el rol trabajando en conjunto con casillería, que son de los temas que estamos tratando, porque la realidad es que nuestros productos pagan bastante más aranceles que nuestros competidores. Y, bueno, el desafío para este gobierno es tratar de reducir los costos que tienen las fronteras para nosotros poder ingresar a China. Bueno, es parte de lo que reclama un solo Uruguay, ¿no? Que dice que todavía no vieron ninguno de los cambios que habían pedido. Algunos tienen que ver con la tarifa. Bueno, los cambios hay que provocarlos. Y estamos provocándolos a ver si podemos hacerlos. El desafío está y el compromiso también. Le voy a preguntar por unas declaraciones que dio a Radio Universal sobre el apoyo a la tenencia de armas por parte de productoras rurales y que se va a simplificar el acceso. ¿Cómo es el acceso hoy y cómo se va a simplificar? Lo hemos hablado con el Ministro Larrañaga en el sentido de que es dificultoso para la gente de campo y suelo. Cuanto más apartado de las ciudades es más dificultoso la tenencia de armas, porque hay que hacer, entre otras cosas, una prueba de balística, que para eso hay que venir a Montevideo. Solo se hace a Montevideo. Sí, entonces la idea era poderla hacer en el interior, la jefatura, lo más cerca posible, en donde esté esa gente para que puedan tener la tenencia y, bueno, de alguna manera, poder utilizarla dentro del marco legal. Era una demanda de hace mucho tiempo. ¿Qué es concretamente lo que se facilitaría? ¿Hacer la prueba balística para tener la tenencia? ¿La tenencia que puedan...? Claro, hacer la prueba balística para tener la tenencia. La prueba balística es cerca en la jefatura departamental para que puedan tener la tenencia. Eso es lo único que quieren cambiar. No, en realidad hay más cosas. ¿Cómo qué? Vinculado a la tenencia de armas, pregunto. Vinculado a la tenencia, bueno, no, ahí no... ¿Y fuera de la tenencia de armas? Y bueno, son de las cosas que estamos promoviendo. Estás hablando de seguridad, ¿no? Sí. Estamos tratando de promover los cambios que están previstos y para hacerte un resumen, pero es el involucramiento de la gente, por ejemplo, en apoyos a las comisiones de las comisarías. Hay más de 20 comisarías que se han abierto en el interior. Organización de los productores, entre otras cosas, en grupos de WhatsApp. Ya hay varios casos a lo largo de todo el país, con 400, 200, que después ellos desarrollan una comunicación muy fluida entre las jefaturas y los productores que hacen el proceder más eficiente, más rápido y con más pruebas. Y hay varios también que se han involucrado en la compra de cámaras, en la compra de drones, para ponerlos al servicio de la policía y eso va cambiando la percepción de los que eligen el mal camino. Y si bien los números de la Vigeato hasta la fecha no son buenos... Aumentaron, de hecho, respecto al año pasado. Sí, hasta la fecha me expresé mal. Aumentaron, son los únicos dentro de la... 17%. 17%. El único momento fue copamiento y a Vigeato, los demás bajaron, según las cifras que dio el observatorio. Es verdad y eso lo hemos repetido. Pero te puedo decir que por las percepciones que nosotros hemos tenido en nuestras recorridas por el interior, en esos lugares que se está aplicando esto que yo les comentaba, en los últimos dos meses ya hay indicadores que alientan mucho a que suceda un cambio. ¿Va por ese lado lo de facilitar la tenencia de armas a los...? No, esa es aparte, porque han habido casos que los productores hacen uso de las armas sin tener tenencias y bueno... ¿Hacen uso en qué contexto? Defendiéndose de perros, por ejemplo. Ahí va. Y bueno, y fueron formalizados. Defendiéndose de perros que estaban atacando... O sea, amparados en el Código Rural, pero al no tener la tenencia tuvieron que ser formalizados. Bien, y antes de despedirlo voy a leer un Twitter en el último momento de nuestro colega Eduardo Preve, que pone atención, marchó a presión uno de los jurados diovinos de la Expo Prado 2020 por mega estafa con cheque sin fondo y apropiación indebida. También su hermano fue imputado por el mismo delito. No tengo conocimiento, no sé ni quién es. Sí, sí, sí. Se opuso porque esto es como... Eduardo Preve es un periodista. ¿Eh? Eduardo Preve es periodista. Sí, lo conozco mucho. No, no, que no sabe quién es la persona. Ah, no sé, es formalizado. No sé a quién se refiere, pero en este gobierno, digo, el que las hace las tiene que pagar. Bien, bueno, sabremos más en el correr de estas horas. Ahora, evidentemente, fue algo de último momento. Ministro, Carlos María Uriarte, muchísimas gracias por venir. Por favor, el agradecido soy yo. Siempre estas cosas son buenas, estas oportunidades para la gente del interior, del agro, podernos comunicar con la sociedad. Y negociar, a partir de ahora. Y negociar, no sacar. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una tanda. No se vuelva con nada de China en todo caso. Al regreso vamos a recibir al consejero del Codicen, Juan Gavito, porque, bueno, todavía quedan tres meses.